Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Verrugas, obesidad y diabetes. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, uno de los temas que trabajamos diariamente en MetabolismoTV, en NaturalSlim, con el tema del libro El Poder del Metabolismo y demás es el tema de los daños al cuerpo que hace la obesidad, los daños al cuerpo que hace o que tiene un diabético en su cuerpo debido al exceso de glucosa. Cuando usted consume un exceso de carbohidratos como se explica en el libro El Poder del Metabolismo, pan, harina, arroz, papa, dulce, ese tipo de cosas, ese tipo de carbohidratos todos se convierten en glucosa. La glucosa es necesaria para la salud. Usted necesita glucosa para poder alimentar su cuerpo, pero en la medida en que esa glucosa sea excesiva, pues entonces empieza a tener problemas de obesidad o empieza a tener problemas de diabetes. La diabetes no es otra cosa que un desorden metabólico donde la glucosa está completamente fuera de control y eso es lo que causa los daños, ¿no? Entonces muchas personas me han preguntado ¿qué causan las verrugas? Pues déjame decirles que las verrugas, se sabe que las verrugas, no importa donde salgan las verrugas, déjeme enseñarles unas verrugas aquí para que tengan una idea por aquí, fíjese, fíjese. Por aquí tiene una foto, una de las áreas donde más salen las verrugas es en el cuello, que son bastante visibles, ¿no? Las verrugas pueden salir genitales, pueden salir en las manos, pueden salir en la espalda, pueden salir en la frente, pero una de las más comunes que usted puede observar, sobre todo en los diabéticos y en las personas sobrepeso, usted va a observar muchas verrugas. Esas verrugas que salen en el cuello indican algo que está pasando con el cuerpo y es algo que está pasando con el metabolismo. Déjeme decirles que es algo que ya una vez que está formada la verruga, ahora hay que quemarla, hay que tratar de sacarla, hay que cortarla y lo que sea, ¿no? De lo que yo le puedo hablar es de cómo usted evitar que salgan porque ya se sabe qué causa esas verrugas. Déjeme decirles que las verrugas como tal lo que reflejan es que el sistema inmune del cuerpo está deprimido. Lo que se sabe es que dentro de cada verruga, o sea dentro de cada verruga, los estudios que se han hecho es que si le hacen una autopsia a la verruguita, se la disectan, ¿verdad? Dentro de cada verruga, ¿qué usted cree que hay? Hay un virus. La verruga no es otra cosa que una reacción de un virus. Hay un virus que se apoderó de una célula, empezó a cambiarla y a dañarla y esa es la verruga. O sea que dentro de cada verruga hay un virus. Ahora, se sabe que los seres humanos no tenemos forma de matar los virus. Los seres humanos todavía no hemos encontrado una sola forma de matar un virus. No hay forma de matar un virus. De hecho, la razón por la cual existe esta enfermedad autoinmune, el virus del AIDS, de inmunodeficiencia es porque el ser humano no ha encontrado ninguna forma de matar un virus. No hay forma de matar un virus. Los virus son casi como si fueran eternos. O sea, por ejemplo allá las momias del Tutankhamen en Egipto la extrajeron después de 40 mil años de enterrada y allá se activaron unos virus. Los investigadores encontraron un virus, un virus que llevaba 40 años, 40 mil años dormido. Los virus son como inmortales, son como cristales y contienen vida pero no se pueden mantener una vida en suspensión. Así que un virus es como algo así como inmortal. En promedio un virus es como 200 veces más pequeña que la bacteria más pequeña que existe. Así que los antibióticos no le hacen nada a los virus, los medicamentos no le hacen nada a los virus. Cuando usted tiene un virus como el catarro, no hay nada para hacer con eso excepto manejar los síntomas, el dolor de cabeza, la mucosidad y demás, ¿no? Así que con los virus no se puede luchar. Todavía el ser humano no ha encontrado nada. Ahora, tengo una buena noticia. El cuerpo humano, su cuerpo sí combate los virus, sí está en buen estado. ¿Qué pasa? Lo que se ha descubierto es que cuando una persona tiene exceso de glucosa, que come demasiados carbohidratos, demasiada harina, demasiado pan, demasiado dulce, el exceso de glucosa suprime el sistema inmune. Al suprimir el sistema inmune beneficia a los virus porque los virus son organismos parasíticos oportunistas. O sea que ellos dependen de que su cuerpo esté débil para entonces ellos atacar. Es como pasa con el herpes. El virus del herpes, aquel que le sale herpes en el labio, en algún sitio o genital, siempre le sale después de un estrés porque los virus son oportunistas. Si usted pasa un estrés o toma demasiado sol o come lo que no es o pasa un buen mal rato, le sale el virus herpes. Lo mismo pasa con el virus ese que causa las verrugas, ¿no? Esas verrugas son un índice de que su sistema inmune está demasiado suprimido, está débil y eso pasa cuando la glucosa está demasiado alta. Fíjense, yo trabajo hace más de 15 años con gente obesa, con gente de sobrepeso y con diabéticos, ¿no? Los diabéticos constantemente me llegan y usted le ve todas esas verrugas por aquí. Ya yo sé que ese sistema inmune está deprimido y que el azúcar está demasiado alta. Me llega una persona bien obesa, lo mismo. Mientras más obesa esté una persona, más azúcar tiene. Mientras más azúcar tiene, más suprimido está el sistema inmune y más virus y más verrugas va a haber, ¿no? Así que ¿cómo eliminarla? Usted las tiene que cortar, las tiene que quemarlas, tiene que hacer lo que usted haya, pero hay una forma de vital y es controlando el exceso de glucosa a través del control de una buena dieta como la dieta 2x1, la dieta 3x1 que explica en el libro El Poder del Metabolismo. Usted puede controlar que esos virus sigan generándose y le salgan verrugas, ¿no? Fíjese si esto es tan cierto que por ejemplo los dermatólogos, los médicos especialistas en piel muchas veces reciben un paciente que viene con verrugas y cuando le ven las verrugas el dermatólogo ya sabe que puede ser un diabético y a lo mejor un diabético que no ha sido diagnosticado y hay muchas personas que van al dermatólogo porque son diabéticos y no se han enterado que son diabéticos. En promedio tarda como 4 o 5 años enterarse uno de que tiene diabetes. Van al dermatólogo para chequearse las verrugas y el dermatólogo le dice, oye, ¿tú estás chequeado el azúcar? Y lo manda a revisar el azúcar y cuando le revisa el azúcar resulta que es un diabético. Muchas veces esas personas que llegan con verrugas al dermatólogo, el dermatólogo es el que descubre que son diabéticos. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre lo que usted come, el desastre que usted hace hormonal, cómo se afecta el sistema inmune de su cuerpo y las verrugas que luego le salen por ahí, ¿no? Son feas esas verrugas. Uy, eso es feo. Bueno, terminé de decirle, la realidad es que usted puede evitar las verrugas y se lo comento porque la verdad siempre triunfa.